Si voy a exceso de velocidad perdóneme, pero no puedo esconder lo que está pasándome Quizás no es mucho lo que llevo conociéndola, es mi oportunidad y estoy aprovechándola Y hoy decidí sentarme a escribir, es algo que no se ve, pero se puede sentir Hoy decidí, el miedo a enfrentar, y si juntos no nos quieren, eso se puede apuntar A mi no me importa nada, que no se trate de nosotros dos, con tal de tener cerca tu calor, sin ti mi mundo cambia de color A mi no me importa nada, que no se trate de ti, de mi, de mi, de ti, aunque no alcances mil dudas, mil dudas me gustan Sin duda alguna me gustas Con la sonrisa solo usted me satisface, solo quisiera que pasemos otra fase Me siento como en una fiesta de disfraces, donde no dices nada pase lo que pase Hoy decidí, hoy decidí, poderte abrazar, mi corazón casi se sale, no te voy a besar Hoy decidí, sentarme a esperar, voy a nosotros en la puesta, que no se trate de nosotros dos, con tal de tener cerca tu calor Sin ti mi mundo cambia de color, a mi no me importa nada, que no se trate de ti, de mi, de mi, de ti, aunque no alcances mil dudas Sin duda alguna me gusta Sin duda alguna me gusta